Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 22 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 11 con 20 minutos del día 12 de septiembre, damos por inicio a esta comisión. Que te diga la arquitectura mía, si nos ayuda por favor. Claro que sí, que siempre, recordamos, le escriba primero al orden, porque si primero... Orden del día, registro de asistencia y declaración de fórum. Luis Arturo Casillas Peña, Emilio Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro, Norma de Carmen Orozco, Víctor Samuel de la Torre Hernández, Rigoberto González Gutiérrez, José Antonio Bezara González, María del Carmen Callejos de la Hora y María Concepción Juan Colosio. Presidente. Estamos, presidente, uno, dos, tres, cuatro, cinco de nueve. Por lo tanto, hay fórum ilegal y tiene todo lo que aquí se diga. Muchas gracias. Te pido, se pone en la propuesta de la propuesta de la orden del día y en su caso, a formación. Punto número tres, solicitud del ciudadano Felipe de Jesús Santu Marámula, apoderado general, para estructurar a favor de este H y también con las áreas de donación y depresionamiento denominado olivo residencial, ubicado en la delegación de San José de Gracia. Punto número cuatro, solicitud de la ciudadana Luz María González González, representante legal de INOLUS, S.A.C.B., para modificar el acuerdo de ayuntamiento número ciento noventa y siete, guión dos mil dieciocho, diagonal dos mil dieciocho, para corregir la superficie y número de unidades privativas dentro del desarrollo educacional denominado punto cataluz, etapa uno. Punto número cinco, solicitud de la ciudadana María Guadalupe Ruesca Romero, propietaria del predio ubicado por la calle Vicente Guerrero, número dos seis ocho, antes, segunda privada vio en hilo número trescientos treinta y cuatro guión A, en esta ciudad, para que se autorice constituir régimen de condominio horizontal en siete fracciones de dicho rey. Punto número seis, solicitud del ciudadano Ezequiel Gutiérrez Martín para entregar las obras de organización de fraccionamiento habitacional Lomas de Pobotes, ubicado por la relocación Manuel Vila Cabacho, noreste de la ciudad. Punto número siete, revisión del asunto relacionado con el ciudadano J. Pilar Contreras Márquez, con respecto al área de advención anticipada dentro de la delegación de San José de Gracia. Punto número ocho, solicitud del regidor de México, que tenga un lado, presidente de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Sustentable, para que se revise el reglamento municipal para la protección del medio ambiente y equilibrio en colombia. Y, de ser necesario, se realicen las observaciones que considere necesarias. Punto número nueve, puntos varios, y punto número diez, los duran. Quienes que a favor de la realidad, van a la relación. Muchas gracias. Y, doctora Vierta, vamos a invitar a, a respecto a Eduardo Alfredo, de la Acapatura de Aprendimiento Territorial y Urbano. Gracias por estar aquí. Bueno, ya si iniciamos con el punto número tres, por favor. Vamos a seguir en el punto número tres, que es solicitud de Felipe de Jesús Santo López Ángela, apoderado general para estructurar a favor del hacho ayuntamiento en las áreas de evaluación de versionamiento denominado olivo residencial, ubicado en la delegación de San José de Gracia. Bueno, esta petición viene acompañada del dictamen que se expide por parte del arquitecto Eduardo, donde él aquí, pues, dictamina que no existe ninguna observación para proceder con este tránsito. Y sí tenemos este reconocimiento que cuando esto se realizó, en octubre, lo que se hizo la petición de este relacionador, la primera área, ahí están dos áreas de sesión, una donde está el centro de salud y una adicional por la proporción. Pero la primera área que él proponía, no se dio viable por un desdiver que tenía, iba a afectar a tres casas de acostumbre. Entonces se le pidió que cambiara esa área y en el plano general esa área ya es cambiada a otro espacio, que dentro de la costa geográfica es mejor. ¿Sí? Y ahí no hay afectaciones en las dos funciones. En el plano lo está manifestando. Está el centro de salud y está lo que está en otro espacio. Entonces ahorita se está solicitando pues que se autorice para poder proseguir con los también respectivos. Entonces si están a favor, se autorice. Hay un adicente de esto, los temas que habían solicitado para escriturar anticipadamente el terreno donde está el centro de salud. Sí, ya lo hemos platicado. No han hecho la escritura todavía. Entonces eso indicaba que el entrenador pidiera un trámite de subdivisión para poder desprender los 1.700 metros y luego con esta actualización de subdivisión ir con el notario a hacer y el acuerdo que yo he intento hacer la escritura. Pues como no se ha hecho eso, se aprovecha en esta nueva solicitud hablar de los dos predios. No tendrán que hacer el trámite de subdivisión. Ya una vez acordado por el camino, ahora con el acuerdo al orden notario y ese es el excepción. O sea, en un solo paso. En un solo paso. En un solo paso. Pero me pasa que cuando ya todo lo se ha fraccionado, ¿sabes qué pasa? Cuando todo lo se ha fraccionado y después no lo se anticipaba. ¿Pero eso se puede? ¿Pero eso se puede? Sí. ¿Pero más que el trámite? Sí, claro que sí. Sí, es más que no me lo viene. A ver, es correcto. Sí. Ya. No, o sea, legalmente todo está... No, si se puede, sí. Sí, usted se atreve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para el... Para el... Para el presidente del Estado que pudiera... No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Pero a fecha de hoy no se ha hecho la escritura todavía. Ah, sí. Si se necesita. Sí se va a necesitar. Se necesita porque el truso... Pero ese sí va a ser... Creo que va a pasar primero la invitación que vuelve a la invitación que la va a... ¿Se la va a incomodar o se la va a estructurar al gobierno del Estado? Siempre tiene que estar así. Si es, porque si no el problema fue como el de la universidad. ¿Y no queda evidencia de que el funcionario cuando vio con su obligación de ir a la gestión de años? Déjenme decir. Sí, sí, sí. Entonces, siguiente. Punto número 4. Les daría el uso de la voz para que nos expliquen la situación de la naturaleza. Según también, en una situación con ellos, yo quería manifestar algo que nosotros detectamos. Finalmente, el plano del corte que va a estar en el que se pidió de establecer el régimen de condominio. La solicitud original que estaba incluyendo a este lópez de aquí. Ah, ¿es el de la donación? No es el de la donación, es un lópez para una vivienda, puede ser. Pero detectaron que va a estar esa carta donde está la entrada, donde está la caseta. Y eso iba a ser muy incómodo para el que compara este lópez, si es cierto. Entonces, al detectar ese detalle, pide destruirlo del condominio, ya quedaría con la entrada independiente por la calle de la red. O sea, ya no correría parte del condominio. Ya no, ya entraría así, hacia abajo. Sí, y esto ya no tendría entrada por este lado. Ajá. No sé si... Sí, sí, claro. En qué constituyó el problema que ellos detectaron y por eso están pidiendo modificar el condominio. Entonces, en vez de ser 35 unidades, van a ser 34. ¿Cuál? Esta segunda, obviamente disminuye la superficie del condominio. Y ya, teniendo muy... Sí, va a ser, ya no, ahora sí va a ser privado. Va a ser, siempre va a ser privado esta vez. La única, la única que está pidiendo es sacar este lópez, el micro, porque estaba sacando la broma, la entrada y eso para el... No, pues estaba vaciéndolo. Imagínate, diga. Sí, yo solo se le he perdido. No se le he perdido, 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 no se le he perdido. Y aquí hay ellos, todos los que le he perdido, no se le he perdido. Claro, no se le suele ver. Y nadie se lo va a tomar a que usted se le jure. Lo saca del condominio, aquí va a quedarse el lado del condominio, va a ser puro ciego y a la entrada, lotes por la calle de la Reina. Es como un lote, como si fuera, que no fuera parte de lo fuera. En un momento dado, una tienda, cualquier cosa. No, es un lote, cerraron del círculo y se quedó afuera. Andale. Por el detalle, también. Bueno, hay uno detectar. ¿Qué vamos a modificar en la puerta? ¿La puerta nada más, pero no pasa nada? No, nada. Nada. Nada implique problemas para la ventana. Pero. Pero sí, implica modificar en la puerta y eso no se está tan complicado. No, 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 no. O sea, pero no, 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 no. pero cuando se convierte a Colombia también y para el trabajo y a veces haces... entonces, si está en el nuevo ¿qué es que todo es cierto? ¿qué es lo que? también, no es lo que había estado pero de hecho ¿por qué no me gusta? ¿lo que en el mes está aquí? yo creo que en el mes en las sesiones donde se extiende no, no es lo que está en el digo, no es solo ir así puede soltar Pero yo no tengo ti ni nada de que tengan, en todo albóntico. El que tiene soy yo. Entonces, aquí entra el siguiente punto, que es el punto número 5. En este punto, solicitud de la ciudadana María Valuta Ruiz Garronero, propitará del predio ubicado por la calle Vicente Guerrero 268, ante segunda privada de Río Nino, número 374, en esta ciudad, para que se autorice constituir en la región del condomín horizontal en siete fracciones del dicho predio. Este trae un antecedente, igual le diría al arquitecto Alfredo, si nos ayuda, ya vemos autorizado, y ahorita ya tiene un antecedente. Sí, el antecedente es que esa persona pidió una jurisdicción para suministir ese predio, es una cosa que queda interna, y si se les quiere, como ejemplo, porque es una especie de calle, pero para eso sí tiene que constituir un régimen de consigno, para que quede claro que esa calle, o esa área, es una forma que tiene que quedar en el condomínio para que se salgan los indivisos, si no, no van a poder hacer nada, exactamente. ¿Qué ocurre después del terreno? ¿Está bien para los dineros? No, exactamente. Ah, yo pensé que era el... No, no, no. Sí, porque ahorita es hecho, pero el día de mañana lo pueden heredar, lo pueden vender a alguno de los dones de adentro, y si puede haber... ¿Y si puede subdividir un lote pequeño? Sí. No, no, yo te quedé así. No, yo te quedé así. Esto es de frente nomás. A ver, me permite el chiquitín. ¿De frente a quién? De frente. Que tenga 3 de frente, aunque tenga 3 de lado. El obvio que tenga 6 de previene 1,285 metros. Y tiene esta forma de T. Entonces ellos aquí dividieron, son... Bueno, dice 7 fracciones, pero esa fracción es la fracción de la realidad. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Sí. Sí. Todo sube con la superficie mínimo. Sí. 90 metros más. Sí. Entonces esta es la entrada, que es privada, estos modos de la economía. Por eso les piden que hagan el monomino. Lo pueden cerrar, aquí nada más entran los que vienen en esta área microcoto. Y este se va a recominar. Sí. Por el frente de la gente. Y aquí hay un gran indivícito. Sí. Y aquí hay un gran indivícito. Ajá, la necesidad. No, ven, señor. ¡No! Así chiquitos. Pero es un mínimo 6 de frente. Es un mínimo. Estamos todos en el gran indivícito. Esto es todo en el gran indivícito, porque tenemos que creer si esta calle se haga... Esta área común es, este... Bienidad. Es un impacto de huevos y de maniobras. Para poder ingresar a los demás totales. De todas maneras da lo mismo, porque si fuera una sola casa es lo mismo, tiene nada más enfrente la entrada. Primera casa pudo haber sido, bueno, que quede hipopropiedad, pero después te habla de que esto... Eso es parte de todo. Sí, pero con un todo mío, es acá en el mismo, es una hipopropiedad, pero se habla de un indivis, que tiene propiedad de eso. Y el instesificado que hay porcentaje de indivis. Ah, ¿ya vieron? Sí. Bueno, y el indivis que cada lo que tiene sobre este espacio, y que él sabe si es una estructura del dominio, de tal manera que vaya a lo mejor, no es mejor, no es mejor. No, es que es su derecha hacia los estacionamientos, así que era, no es como las casitas que tienen su... que no puedes construir nada. Como las primadas antiguas. Ah, sí. Entonces están todos iguales, muchos antiguos. Entonces, si están a favor de que se autorice este régimen de economía... No, 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 no le damos a la gente el... La solución como es, al rato, no le damos a problemas a ellos. Pero, ¿sabes qué?, también, yo te lo digo porque, pues también tienes el mandato de esto y al año se ven más cosas o no, y date cuenta si no le damos una buena solución. Hay cosas exageradas que también en ti está decir. No, no es muy, es que es demasiado. Y hay cosas que también son muy mínimas que dice Paco. Ahí dice, ¿no? Entonces, punto número 6. Entonces, punto número 6. Solicitud de Ciudadanos de Quirés Martín para entregar las obras de organización del funcionamiento educacional denominado Lombas de Popotes, publicado por la programación Manuel Valera Camacho, en Nueva York, en esta ciudad. De igual manera, este dictamen ya está hablado por el arquitecto Eduardo Arfeo Hernández, de la literatura, es para que continúe su proceso. Es que ya lo hemos visto también en la documentatura, hemos visto... Es que ya está terminado, ya está terminada la obra, ya tienen las áreas de donación y medidas... Es que se autorizó un pasado de la señora Josefina Luzano. Sí. Es a un lado. Ellos sí autorizaron también en la documentatura. Sí. La obra es un poquito aquí. Sí, yo estoy seguro que sí, pero raro que se me diga el funcionamiento. Sí, estoy a tu pedido, pero está la... Sí, además la... A mí no entran tres... Tres pasos. Tres pasos de autorización. Uno es... No, no, no. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. La tuya, la tuya, la tuya. La tuya, la tuya, la tuya. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Y la tuya, la tuya, la tuya. Y el último es la tuya. Y el último es la autorización para la recepción de las obras. Sí. Entonces son tres... La acta de entrega y recepción que le nombran nada. Sí. Bueno, se autoriza que se haga la recepción y ya es la que trae... Ya se está pidiendo todo un concreto, vale, que bueno, ya le hagan las palas. No. Qué bueno. Entonces, aquí es verdad, pero esto también no puso mantenimiento. Sí, simplemente el calapateo. El calapateo y que si les cargo porque hay algo, si no lo hacen bien... Es que pasó por la puerta vieja. La mamá se le escurrió hacer un boquete al... Al de... Ay, qué sé, al ese... Al trino, ¿cómo se llama? Al... Del agua, de las pipas y demás. De tuberías y todo eso que se dedica. Ah, sí, no. Pancho. Pancho. Se llama Pancho. ¿Papanchito? Pampanchito. ¿Papanchito? 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 Y el parque cigarrías. Ay, pensaba que estaba aquí para un tubo medito. Salí. Cortó de calle en ellas. Y la rellenó con tierra. Ni siquiera le echó el concreto. Pero así te lo enseñé. Sí te lo enseñé. Entonces, si están de acuerdo que se autorice, sean recibidas las obras de organización del desarrollo educacional, no manacoportes, no podrían manifestarlas. Exacto. Sí, eso es lo que nos va a explicar. Sí. Si bien el instituto y las comunidades son las costas, todas las dependencias, mucho tiempo. Sí, y bien el plan general de que... ¿Ya está tocando las manos? ¿Puedo hacer algo? No, 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 no. Por ejemplo, las constancias, no las emito yo, yo de hecho no emito ninguna constancia. Tienen que hacer su visita de inspección a obras públicas, a Azteca, a un lado público, para que se cabrán, preciarán todo el catástrofe, y una vez que ellos han visto, bueno, que están las horas terminadas en un funcionamiento y que no haya débito, lo que pasó con Azteca, emiten las cosas, entonces yo puedo... Ya eso es un término, ya es un término, ya es un término. Sí, sí, sí. Ok, el siguiente, el siguiente punto va a ser para el punto de acuerdo. Siete. El siguiente no es para, también es para un punto de acuerdo. Sí. Si nos estás acompañada, te puedes pagar, pero... Ah, estos son los de... No, sí, necesito aparecer una pregunta en dos manos. Un punto de acuerdo. Gracias. Gracias. Entonces el punto siete es de acuerdo. Y es revisión del asunto relacionado con Pilar Contreras Márquez, con respecto a la violación anticipada, dentro de la delegación de San José de Gassi. Ok, aquí le pedía, pero Míctor, si nos expone un poquito, hay una situación ahí con un área de violación de manera anticipada, por la unidad deportiva, pues que no se ha cumplido con algunos acuerdos que en su momento se llegaron y que está afectando ahí una palabra de la alma, a usted, algunas cosas por ahí. Es muy concreto, es que por ahí por 1992 se da inicio el proceso y las gestiones necesarias para nada, está ganando la nación que está construida la unidad deportiva actualmente. Entonces dentro del proceso, hasta los 95 se tomó el acuerdo, hace un tipo de acuerdo, queda una parte en escrito y otra en palabra, como es, pues si tú le llené unas que no. Entonces se supone que por la excedencia de terreno, se supone que la abonación era sobre 10.000 metros, particularmente, más o menos, y se supone que van a dar un montón de 10.000, más o menos. O sea, ya me han dado un montón de 10.000, ¿quieren 20.000? 10.000. Porque maneja 19.000 de los otros. Eh, claro. Pero se supone que es un accidente, se hacen las cuentas a 15 pesos, etc., etc., entonces te va a hacer excedencia. y según iban a manejar el promedio de trabajas o algún movimiento, creo que no se llevaba a cabo ni el funcionamiento al 100%, y nos quedó el compromiso supuestamente de que se iba, se cambió, o sea, le envió el arroyo que venía del cerro, por la parte central, donde dijiste, la abonación era él, entonces se supone que el ayuntamiento quedó de hacer las obras ahí, de mambustería. ¿Lo está escrito? ¿Se iban a hacer obras? Hay un consejo que está investigando. Aquí es que dice, pues, que se hay, se exima de los derechos de organización y se hagan algunas obras sobre el terreno mencionado, entonces aquí, punto de acuerdo, la idea es redactar el turnado, para que no se desear a las obras públicas para que lo retome, entonces se desear desde ahí, junto con los documentos, para que él empiece a investigar, hagan levantamientos de lo que hizo falta, ahorita como punto de acuerdo. ¿Y qué es el tema de ese menú? ¿Nos ha dado la presentación? ¿Con los perfumes? ¿También? Porque ahorita de ese lado, sí, yo fui a ver, otra que está más puesta, José de Gracia, y ya está afectando, va a afectar a las situaciones en estas obras, cuando no cumple. Hay un posteero de la, pero el posteero de la ciudad de la ciudad, el que no es cual, el posteero del cajón, o el arroyo, pues en su momento estaba bien, cuadradito, así, a plomo, ya que nos cogían. Y desganse. Sí, se bajanse asunto al mundo. Y desganse. Se iba a venir todo, de hecho, ya hay una parte que es barato. Pero, es un mismo de un niño, si ya no está. Ay, es un de gratis, es por ver. ¿De acuerdo? Para tomar las políticas. Por nada, la división de las políticas. Por eso, eso es más bien. ¿Cómo das? Y le anexamos todos los antecedentes que tenemos, para que hay un estudio. Bien. Entonces, ¿están de acuerdo? Para tomar las preguntas. ¿De acuerdo? Para tomar las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esta es la que no entiendo, ¿por qué tú no las publicaste? Pero mientras me doy a entender. ¿La verdad? ¿La 8 o la? Claro. Claro. ¿La decida? Es muy especial. Ay, no tengo nada que hacer. A mí, pero es... Entonces, punto número... Por hecho, el cliente, el cliente, el cliente... ¿Este es el cliente? ¿No? No. Es una petición, es una petición del... Regidor de Medio. Gracias. Por ejemplo, ya no, vamos a ver, si es mejor porque... Bueno, ¿cómo? Sí, ¿verdad? ¿Y cada quien lo vea en su casa, no? Sí. Mira, pero si él es mi niña, no. En este punto, el punto número 8, el regidor de Medio, nos solicita, él tiene la intención, dentro de 15 días, de ser una comisión colegiada con obras públicas, buscando disembrar cuestiones ecológicas dentro del reglamento de obras públicas. Entonces, nos está dando un legado de información el cual nos pide que veamos para que en esa comisión colegiada, si tenemos alguna observación que hacer a los reglamentos que proponen, pues le hagamos una observación. Entonces, aquí nada más sería desinformar que ha sido empregado, se va a hacer llegar a los nueve integrantes de la comisión y cuando el doctor de Medio cita esa comisión colegiada, cuando un salido de María Arquedía, yo les informo y entonces ahí haremos las observaciones. Bien entendido. Entonces, nos lo llevamos para Arrelo y ya después. ¿A Arrelo? 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 la gente va a defender de los patos. ¿Punto siguiente? ¿A Arrelo? El punto número nueve, ¿puntos varios? ¿A Arrelo? ¿Puede estar en el punto? ¿Puede ser juega? ¿Puede estar en el punto? De ella después. ¿Puede estar en el punto? ¿No me iba a poder ser mí? Bueno, bueno, ¿Puede estar en el punto? ¿Puede estar en el punto? Yo sí contigo. ¿A Arrelo que tiene? ¿Molita? ¿Quien tiene que ser el punto? No, no, ¿Habré de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación? ¿Habré de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación? Es diferente hacer retroactivo algo que ya está autorizado, que hacer retroactivo es que tu régimen no era así y tu locura. No, no, y no lo es, y estoy de acuerdo contigo, bien de acuerdo, por eso no te pongo en contra, simplemente te digo que es difícil porque yo al menos, yo vivía en una calle común y corrente, cualquier otra, y el pendiente diario de los niños, porque es capaz que ahora hay uno de los niños, y entonces yo lo que hice fue el sacrificio, yo compro el coto de verdad, o sea, no es nombre, no importa, ¿por qué?, porque ahí lo suelto como los becerros, ahí se va y anda en la calle y viene a punto y no se me sale, y como quieras tiene la chanisita de que no se te meta cualquiera, eso es buenísimo, entonces lo bueno es todo que ese fraccionamiento tiene su cuadro, tiene calle por atrás, y tiene calle por enfrente, no está, no está atorado, el señor pensó muy bien a este Capadena, porque hizo calle por atrás y por enfrente, usted sabe, usted ya cuantos años tiene en el municipio, yo le toco ese fraccionamiento, y tiene calle que entra a Mitulias, a este lado, tiene todas las comunicaciones, si los cotos privados se hicieran así, que es suave, que en el mismo cotos se hicieran, la calle le dañe, la calle de ese lado, que lo cubrieran las calles, no es que fuera más pequeño, no es que lo hace nada, porque tienes todas las linealidades y los cruces, creo yo. Eso es algo que siempre se cuida, que eso no va a ser cotos cerrados, exista el perimetral, exista el cotado, eso. La cuestión de las donaciones no son exclusivas de los cotos, las áreas de sesión para destino son públicas, y aún siendo un condominio, tiene que tener libre acceso a la gente, a menos de que lo paguen, ¿verdad? Si llegan a una cuenta y dicen, especialmente las donaciones ya no se pueden pagar enumerar, y ya si ya no lo sabía eso, ya la ley, el código urbano ya no contempla eso. O sea, las donaciones tienen que estar en sitio, cuando no se pueden dar en sitio, se pueden preguntar, es decir, no la van a dar aquí, pero la puedo cambiar acá, que es el Samsung, de Cantabria y Tarragona, nada más esos dos. Esos dos. Pero todos los demás, lo que es, otro condominio que es condominio es la hacienda. La hacienda no lo ha dicho, es un condominio, es el primero. Y tiene suaves donaciones que sí deben ser de libre acceso. Sí, pero en la hacienda. Bueno, la hacienda también es un condominio. Sí, la hacienda es un condominio. Ese sí realmente es un condominio. La hacienda, Cantabria y Tarragona. La hacienda, Cantabria y Tarragona. Sí, los que no son. Y tiene la figura de condominio es San Ángel, San Ángel, el rey y Santa Fe. Esos están así, que son la gente que se llama aquí. Y el de San Quier que está por la avenida Caricelito. O el de San Quier. El de San Quier. Este no es condominio tampoco. No es condominio, pero también está por ahí su traducción. Pero tiene sus calles... Ah, nosotros que están exatados del Roble y dibujados del baile. Uno tiene abieras que se salga abierta. O el de San Quier. Hoy tiene un otro, tenemos otro. Está de hospital. Los de San Quier. No es escudo de la zona. El de San Quier. En este lado sí. Está por ahí. es que hay muchos pero en verdad sí es que bueno, la seguridad del pueblo hay que verla, pero también hay que ver porque la área de donación si la tienes, se va a tener que estar y no tendríamos problemas que la gente pueda tener área de donación o que puedas disfrutar más gente de áreas porque entonces estamos dejando a un pueblo sin áreas verdes estoy de acuerdo contigo, Añazo yo te doy una pregunta en otro lado a que hagas lo que quieras con él y yo cierro con el precio de áreas de fraccionar porque de ahí no está para más y ahora sube de precio todo tu terreno adentro y también es injusto que tu terreno adentro que ya no subiste de precio eso tienes que hacer cuando están ahí que valga eso el caso Santa Fe dentro de los dos grupos tienen área de donación que esa en realidad puede más porque la familia cabalena negoció en su momento que el área de donación tendría que dar en ese traccionamiento en el traccionamiento fue lo que dio a la Universidad de Guadalajara a las 20 hectáreas para tener eso y acá dejó tu terreno porque no se hizo pero eso hizo hace más de 20 años no se lo llevó en el municipio se lo llevó bien pero eso fue hace 20, 25 años cuando había otra normatividad que no era que toda la auditoría no era tan cristiana o esas cosas bueno el caso es que la donación ahí se cumplió con eso y ellos conservaron ciertos macizos de arbolado que estaban dentro para pues no derivarlos y tener arboletes y en su momento ellos no llegaban que hacer con eso a ver y se los circulamos a ustedes o se los circulamos a los colores porque donación no era esta balada si se los dan a los colonos bueno le pusieron muchos pelos aquí en el ayuntamiento y optaron a ellos también esa donación y Cotto del Rey es parte de eso en realidad la donación que debieron haber dado ellos es un excelente puede ser y Cotto del Rey me imagino que también es parte de eso porque Cotto del Rey sí es parte esa sí es donación esa hizo una donación este peli a ver Cotto del Rey originalmente Jair desde Tepa abarcaba lo que es Cotto del Rey no recuerdo el proyecto original que hizo Abelardo Rosa pero después Abelardo Rosa le vendió a la familia Camarena ese terreno que no estaba desarrollado pero que con anticipación ya había estructurado las calles y la parte de donación que estaba ahí sí entonces cuando la familia Camarena decidió urbanizarlo ellos modificaron el proyecto o sea sí tan modificaron que perdieron terreno área vendible la recibieron atrás y acá o sea eso es lo que yo aún no entiendo cómo pierdes área vendible para hacer más calles cuando ya lo tenías para cerrarlo fue el gusto de ellos decidieron hacerlo de manera cerrada pero no como abrieron abrieron la realidad y hasta las alzaron tienen razón con cita porque dieron la realidad y la alimentaron con asfalto con características básicas ellos yo recuerdo yo recuerdo de hecho aquí para hablar un punto ya está muy si quieres como eso sería la intención o sea sí de hecho de cada uno de estos espacios que denominados nosotros como espacios de acceso controlado en algunos funcionan escuelas municipales de deporte en el caso de la escuela municipal de tenis unidad morelos ahí en la escuela municipal de tenis ahí en ese ahí son las escuelas municipales y los papás los llevan y ahí funcionan en la escuela municipal por eso está abierto los papás dicen yo le voy a conmigo a la escuela como si lo dejara con unidad morelos entonces hay control para ingresar pero las puertas es que cada uno fuimos a ver no está bien el regidor rico fuimos a ver el que está a otro lado del hospital también fuimos a ver el más al otro lado estamos checando porque cada uno trae un antecedente que su momento de su constitución fue bueno o sea cada uno es que se construyó para esto y esto entonces si la idea tratar de ver cómo se gana hasta en la misma forma que se distribuyen los lotes y demás hago la mención porque cada uno tiene un antecedente en su momento si considerando y viendo que hay varias cuestiones la cuestión legal la cuestión es que estamos buscando el beneficio de la población que tenga acceso a los espacios bueno alguien tiene un otro punto o da alguien nada en su momento cuando se pidió permiso para que se cerrara el delitamento como se produjo en los proyectos la verdad o sea no sé cómo lo manejen los demás igual yo le hablo de lo mío y si se pidieron permisos hasta allá los derechos fueron armados del comité de señal obviamente mandamos un escrito donde se nos dio respuesta nos dijeron que sí y después de eso pues vamos a cerrar y a esta escuela de la detención punto número 10 siendo las 12 horas de hoy jueves 12 de septiembre de 2019 estamos por terminada esta sesión 22 de la función edilicia de planeación de desarrollo igual y obra pública de la función de la función